Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Cecilia Valles y a mi me gusta cocinar y darle ideas de comida. Si a usted le gusta enchilarse y enchilarse sabroso, a mi también me gusta eso. Así que el día de hoy, pues lo invito a que me acompañe a preparar unos deliciosos chipotles dulces. Son exclusivos para acompañar en tortas, en semitas y en burros, como también en sándwiches. Hasta para un simple huevo también, créanme lo que es su sabor de estos deliciosos chipotles dulces, le va a encantar. Bueno, también pues lo invito a que si le gusta este video, pues me regale un me gusta, se suscriba, comente y comparta. Bueno, pues vámonos a los ingredientes de estos deliciosos chipotles dulces. Voy a usar chipotle seco, clavo de olor, pimienta entera, esta pimienta yo la conozco como pimienta cereza, pero si no tiene de esta pimienta cereza, puede usar de la pimienta entera regular. Voy a usar vinagre de manzana, agua y piloncillo. Bueno, empezamos. Bueno, pues ya tengo aquí lista mi ollita y pues voy a empezar a agregar agua. Vamos a agregar un poco más de agua. Hay que dejarlos con un poquito de líquido porque los vamos a poner en reserva para varios días. Es buena cantidad lo que voy a cocinar. Bueno, pues voy a agregar aquí piloncillo. Yo lo medio quebré con este martillo de cocina para facilitar y que se derreta más rápido el piloncillo en agua. Bueno, pues aquí lo voy a dejar que hierva, que suelte su miel y pues vamos a continuar con lo que sigue. Y si le gustan mis videos, que no se le olvide suscribirse y regalarme un me gusta. Bueno, pues ya se derritió aquí el piloncillo y pues ahora voy a empezar a agregar mis chiles. Yo los lavé. Hay que lavarlos. Voy a dejarlos que hiervan por alrededor de 40 a 45 minutos. Vamos a dejarlos que hiervan bastante, pero antes voy a agregar pimienta entera. Mire, es pimienta cereza, es chiquita. Si no tiene pimienta entera cereza, puede usar pimienta entera regular. Voy a agregar clavos de olor y vinagre de manzana. Voy a dejar que hierva, que agarren bien sabor. Y estos deliciosos chipotles dulces van a estar listos para una torta que ya se me está saboreando. Voy a dejarlos que hiervan, hiervan, hiervan. Bueno, pues así es como lucen ya mis chiles, mis chipotles dulces. Ya quedó su miel aquí. Créanme lo que esta miel queda súper deliciosa también. Muy sabrosa para acompañar nuestros platillos. Bueno, pues ya tengo aquí un frasco de cristal. Los voy a empezar a agregar aquí a mi frasco. Y los voy a conservar en el refrigerador. Y pues ya van a estar listos para las tortas o los burros. Bueno, pues los voy a ir agregando. Y también voy a agregar parte del jugo. Así, mire. Bueno, pues ya con un cucharón voy a empezar a agregarle. Mire. Bueno, pues ahorita los veo en cámara. Miren. Bueno, pues empezar a preparar esas deliciosas tortas de milanesa, semitas o burritos, o por qué no un sándwich también, para acompañarlo con estos deliciosos chipotles dulces. Bueno, pues espero les guste. Y pues que no se le olvide comentar y compartir. Y pues yo los veo hasta el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!